Un autor, una autora que presenta su nuevo libro, un escritor, un lector, un libro nuevo, una voz, una voz, y la de los criadores. Buen día, soy Nilza Sponda, escritora. Me presento como una persona que es profesora de filosofía, pedagogía, psicología, licenciada en filosofía, y con siete libros escritos que los voy a ir desarrollando en los otros ítems. Pero quiero aclarar que ya he presentado Puertas del Alma, Brisas y Vientos del Alma, Sin Fronteras con Camino al Horizonte, Diálogo entre Pensador y Poeta, que se hizo en forma virtual, y este ahora, el último libro. Trabajo en capacitaciones laborales en Fundación Jóvenes del Futuro, soy embajadora de la paz, embajadora de la palabra y de la cultura, y tengo mucho gusto en participar en la Feria del Libro de mi provincia, donde la legislatura me adjudicó el auspicio por mi trayectoria cultural y educativa. El libro se llama Deslice de Luces. Ese es el título. Publiqué en Editorial de Corrientes. Es un libro lírico, con aforismos, con reflexiones y con poemas. La poesía, además de lírica, es una poesía pensante que nos lleva a la esencia del ser, de una existencia que trasciende lo puramente, digamos, profano, para alcanzar las más altas alturas del espíritu. Llama a la reflexión para preparar al ser humano, para enseñar a pensar, a ser y a tener una existencia auténtica. Un fragmento del libro Me siento entre siembras que dieron cosechas, y pensé que siempre, vaya donde vaya, habrá una somilla para que se expanda en un solo instante. Porque en un instante pude ser poeta, educar de adentro y pegar mil saltos. Hoy siento la vida, regalarme flores, en los grandes gestos que Dios me permita. Estuve en todas las ferias, Editorial Mogria, Puertas del Alma, Editorial Duncan, Brisas y Vientos del Alma, Entrelazando Espacios Camino al Horizonte, Sin Fronteras, Contimones del Alma, Diálogo entre Pensador y Poeta, Antología, Antología Cinco Autores, y Cinco Antologías, Seleccionadas por la Editorial Hispánica de Estados Unidos. He pasado por todas las ferias desde que comenzaron a publicarse mis libros. Estuve en todas las ferias de corriente, en forma presencial, y el año pasado, con diálogo entre pensador y poeta, en forma virtual. Saludo a toda la audiencia de corrientes. Dejo donde pueden encontrar los libros, en Editorial Editorial D, o en mi celular personal, 3756-50-9469, o será enviado también al Instituto de Cultura de la provincia. Te invitamos a seguir este recorrido sonoro. Ingresar al catálogo, Corrientes, FeriaProvincialDelLibro.com, y etiquetarnos en las redes. La feria es de todos. Gobierno de la Provincia de Corrientes. Cultura Corrientes. Consejo Federal de Inversiones. La audienciabe de Corrientes. Azul del Airees. Laérrez se eliminó, pero no Pedro o Graze. Aprendimiento del Airees. Elでもir de Corrientes. Corrientes. Mantén por cator. La feria es de todos. Es Couldno deろ. Aprendimiento del Airees.